Aquí en la Secretaría de Movilidad, donde en contados minutos la Secretaría de Yanira Ávila estará entregando detalles sobre ese plan que están manejando con el fin de que no se genere nudamente esa congestión vehicular que se ha vivido en los dos últimos días debido al cierre de la vía al llano. También por otro lado lo que ha informado Cobiandina sobre la situación es que se mantiene ese cierre debido a que se presentó una nueva caída de roca sobre la vía, específicamente en el kilómetro 58. Mucho de esto lo dice el ingeniero Fernando Castillo, director de operación de Cobiandina. Mantenemos el cierre preventivo a la altura del kilómetro 58, entre el kilómetro 56 al kilómetro 58-900 debido a las lluvias que se presentaron durante la madrugada y que han generado algunos desprendimientos en el kilómetro 56 más 600, en el kilómetro 58 y en el kilómetro 58 más 900. Por otro lado lo que informan también es que desde ya se comenzó a realizar el pago, se debe realizar el pago de los peajes ubicados sobre este importante corredor para aquellos conductores que lo vayan a utilizar tras su habilitación, después de atender la situación en el kilómetro 58. Ya la instrucción que se había dado por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura era que a partir de las 00 horas del día de hoy se retomaba el pago en las estaciones de peaje. Esa situación fue atendida por funcionarios de la Dirección de Tránsito y Transporte y en este momento se está retomando la movilidad en el sector. Así mismo entregaron un balance sobre la situación que se presentó el día de ayer en temas de movilidad que generó la congestión en dos importantes vías de la ciudad. Estamos hablando de la avenida Caracas y de la avenida Boyacá, donde se realizó por parte de Cobiandina, de la ANI y también de la Policía de Tránsito el plan que se estará llevando a cabo durante estos días para poder finalizar con ese represamiento de vehículos de carga que hoy se está generando en la avenida Boyacá. Estamos en coordinación con Tránsito de Bogotá realizando movimientos pequeños de vehículos de tal forma que no se genere ese impacto que se produjo el día de ayer en la capital. Las recomendaciones por parte de la Secretaría de Movilidad es que si usted necesita utilizar este corredor tan importante del país, absténgase a hacerlo durante estos días debido a la afectación que hoy se está generando en ese kilómetro 58. Además, también para aquellos vehículos de carga que vayan a transitar sobre este punto de la ciudad deben tener en cuenta que todavía permanece el cierre para que no se genere congestión vehicular. Intenten viajar en los próximos días cuando ya sea habilitado la vida. Asimismo, lo que ha informado por parte de la Secretaría de Movilidad es que se estará manejando un plan de manejo de tráfico específicamente con un contraflujo sobre el corredor de la avenida Boyacá para que no se genere esta afectación en los vehículos particulares que transiten sobre ese punto de la ciudad. Nosotros en contados minutos estaremos con la Secretaría de Movilidad de Yanira Ávila quien entregará detalles de ese plan que estará funcionando sobre ese importante corredor. Por ahora, con las imágenes aquí de la vía, de la calle 13, de cómo avanza la situación sobre este importante corredor, pero continúen con más en Arriba Bogotá que sí le responde la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.